El ceviche Puerto Encantado se prepara, es una combinación de un ceviche mixto y un ceviche de conchas negras, ¿no? Ceviche mixto tradicional, cual lleva pescado, mariscos, con insumos naturales como el limón, su sal, su pimienta Y preparamos una crema cevichera nosotros, que es lo que le da el gusto, el sabor al ceviche, ¿no? Y el ceviche de conchas negras es algo normal, un ceviche a base de limón, sal y su cebolla picadita en cuadro Los insumos, viene sal, aquí en moto, un poquito de pimienta ¡Gracias!